Hola a todos, ¿cómo están? En este viernes de cuarentena, seguramente estarán en sus casitas, yo estoy aquí en mi casa también y bueno, quería aprovechar para hacer un live, ya sé que me entahoma desde los lives, pues sí, no, me estresa que todo el día me estén llegando cosas de que hay gente que está en vivo todo el día, creo que todas las cuentas que sigo quieren hacer lives todo el tiempo pero bueno, quería hacer un live para platicar un poco de lo que está sucediendo en esta... Hola Moni, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en este live. Moiteriana, muchos saludos a todos, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que es un tema yo creo que complicado para todos, llevamos ya varios días, yo me encerré mucho antes de la mayoría de la gente yo antes del puente de marzo, decidí encerrarme porque, pues porque me sentía medio mal, me ardía un poco la garganta obviamente no tenía COVID ni mucho menos, simplemente sentí que lo más responsable era no salir porque me sentía mal entonces me encerré desde hace mucho, ya llevo como un mes y bueno, quiero decirles algunas cosas que a mí me han servido o que a mí me han hecho sentir mejor en estos días de cuarentena yo sé que ha sido a lo mejor complicado para muchos que estamos viviendo una crisis bien difícil para la que nadie está preparado porque además creo que en estos momentos uno tiene más tiempo para estar con uno mismo y pues de pronto eso es difícil, hay gente que no está acostumbrada a estar sola o estar digamos como más no sé, pensando en sus temas internos y demás y bueno, pues este es un tiempo perfecto para hacerlo pero también no quiere decir que sea fácil yo creo que es de pronto bastante complicado encontrarnos en esta situación de ver hacia adentro en lugar de estar perdidos en el día a día y en las actividades diarias, creo que todos estamos en el estrés de la vida cotidiana y demás y muchas veces en ese proceso de me levanto, voy a trabajar, trabajo, como regreso, me duermo, vuelvo a ir a trabajar yo creo que en ese, pues en esa cotidianidad muchas veces pues nos perdemos y no tenemos tiempo ni siquiera para ver cómo estoy, cómo me siento, qué tengo adentro, qué cosas tengo guardadas, etcétera, etcétera entonces yo creo que este es un tiempo perfecto para eso, para echarnos un brinco hacia adentro y ver qué es lo que tenemos y no es fácil, evidentemente, hay momentos en los que uno, pues a lo mejor no sé cómo se han sentido ustedes, pero que despiertas feliz, pero al día siguiente a lo mejor despiertas triste o despiertas teniendo ansiedad, entonces yo creo que pues hay que tratar de llevarlo de la mejor manera así que aquí les tengo algunos tips, espero que les puedan servir de alguna manera en estos momentos no sabemos cuánto va a durar, pero justamente mi primer consejo para ustedes es que vayamos un día a la vez si nos encerramos pensando que vamos a estar encerrados durante meses, que no sabemos cuánto va a durar, etcétera, etcétera yo creo que la vamos a pasar fatal, entonces esto se trata de vivir las cosas día a día, ir un día a la vez y decir hoy le voy a echar ganas, hoy me voy a sentir bien, hoy voy a estar contento, etcétera, etcétera se vale también si un día estamos tristes, si un día tenemos ansiedad, yo creo que es súper válido sobre todo en estos tiempos que son bastante complicados para todos, estamos en una crisis global en una pandemia en donde la energía además es súper, súper pesada, entonces yo creo que se vale de pronto decir, sabes qué, no me siento bien, amanecí triste, amanecí ansioso, etcétera, etcétera entonces vivir esto un día a la vez yo creo que es súper, súper importante y creo que nos puede ayudar a llevar esto de la mejor manera, otro consejo es buscar actividades obviamente que nos gusten y que nunca tengamos tiempo de hacer, yo creo que esto es algo padrísimo, hay que ver dentro de lo negativo que es todo esto, hay que ver o tratar de ver algo positivo y decir, bueno, toda la vida he querido armar rompecabezas he querido pintar, he querido escribir, he querido leer, etcétera muchas veces no tenemos, no tenemos tiempo para hacer todas estas cosas, ¿no? entonces yo creo que, pues bueno, hay que tomarlo como algo positivo hay que intentar de alguna manera hacer todas estas cosas que nos hacen felices y que, pues ahora tenemos tiempo para hacer por otro lado, hacer ejercicio, creo que es algo súper, súper importante a mí, de verdad, es algo que me ha motivado muchísimo el hacer ejercicio todos los días de alguna manera me hace sentir bien me hace sentir como que estoy haciendo algo positivo por mí y mentalmente y emocionalmente me sirve muchísimo se los recomiendo no es un tema para mí de voy a ponerme súper fit, sino de estar bien mentalmente y emocionalmente hay muchísimas plataformas online hay lives todos los días en diferentes lugares en donde pueden hacer ejercicio completamente gratis así que yo creo que no hay pretexto y todos podemos escoger, pues alguna actividad, ¿no? hay todas estas actividades que se pueden hacer desde casa otra cosa que les sugiero también es estar en contacto con sus seres queridos yo sé que no podemos estar cerca de ellos físicamente pero no perder ese contacto hay también muchísimas plataformas como Zoom como Skype, como FaceTime lo que ustedes quieran que les guste más para de alguna manera poder estar en contacto con nuestros seres queridos y lo más importante de todo esto yo creo que es darnos chance aceptar que de repente podemos tener un día bueno que podemos tener un día malo que podemos despertar un día felices pero al día siguiente a lo mejor no tenemos ganas de hacer nada entonces se vale yo creo que se vale se vale darnos chance un poco en estos momentos sin tampoco perdernos y decir, ¿sabes qué? no me voy a levantar nunca estoy deprimido y me voy a quedar echando en la cama todo el día o me voy a empedar todo el día todos los días o si me entienden entonces yo creo que todo está en el balance se vale darnos chance de vez en cuando sin caer en eso, ¿no? y bueno, finalmente tratar de ver esto pues con muchísima filosofía, ¿no? yo creo que hay muchísimas cosas también positivas que están pasando a nuestro alrededor si nos clavamos como en el tema del virus de la crisis de estar viendo las noticias todo el día yo creo que cualquiera se podría volver loco o sea, yo de verdad hablaba con mi abuela y le decía por favor, no te pongas todo el día a ver las noticias a ver la televisión porque nada más es como contaminación para nuestra cabeza entonces yo creo que hay que tratar de llevar las cosas de la mejor manera claro que está claro que es importante estar informados pero bueno sin caer en la locura de decir todo el día estoy viendo las noticias todo el día estoy viendo las cifras etcétera, etcétera y por supuesto lo más importante quédense en su casa si pueden yo sé que hay mucha gente que trabaja que tiene que estar a lo mejor en no sé diferentes trabajos todos los repartidores hay muchísima gente que obviamente tiene que seguir trabajando y a la que le agradecemos infinitamente pues que sigan trabajando por nosotros pero los que se puedan quedar en su casa los que puedan trabajar desde casa de verdad es algo importante he visto no se pueden imaginar la cantidad de gente en mis redes sociales que se va de vacaciones como si nada entonces de verdad yo creo que es un tema de de conciencia y de de todos como sociedad hacer algo y tomar las precauciones necesitas o sea necesarias para poder llevar a cabo esto de la mejor manera estas próximas semanas ya lo dijeron en las noticias van a ser súper súper importantes así que de verdad cuídense mucho les mando un beso sé que bueno a lo mejor ni están poniendo atención pero bueno si hay alguna persona que sí está escuchando lo que estoy diciendo se los agradezco muchísimo y bueno pues les mando un beso nos vemos próximamente